De Mañana Miembro del Senado, la segunda o la primera porque fue lo que decía Sócrates esta mañana A ella la nombraron presidenta en sustitución del presidente saliente Y entonces la designaron como presidenta interina de Bolivia Esto ocurre en un momento en que como decía la nota acá en el guión del programa En medio de una situación de convulsión Y ahí está la señora Añez, Jeanette Añez como presidenta interina El presente yo pienso que hay cosas que hay que mirar desde diferentes puntos de vista Yo pienso que el señor Evo Morales durante las dos primeras gestiones Hizo un trabajo excelente en Bolivia, sus indicadores no permiten mentirlo Y además cuando tú lo miras tú tienes una percepción de una persona que aparenta ser noble Una persona bien formada Y con sus rasgos indígenas y con su formación O sea un tipo que no tiene ningún reparo Enterarse en un piso donde amaneció y que la gente lo ve No tiene problema con eso Pienso que tiene influencia del presidente de Paraguay en eso De Mujica Entonces que yo pienso Que Evo Morales cometió un error al desconocer la voz del pueblo que le pidió que no se religiera La principal condición de un demócrata es aceptar la voluntad mayoritaria de su pueblo Lo que ocurrió después con el asunto de las elecciones Son cosas que han pasado en todos los países de América Latina y no ha pasado nada A nadie le han dado un golpe de Estado porque haga fraude en las elecciones Ni se lo dieron al PLD aquí, ni se lo dieron a Balaguer durante 12 años Ni se lo dieron a nadie que haya hecho fraude Quiero yo decir que el fraude está justificado, no Pero esa fue la punta de lanza que utilizaron las personas que tenían el agua puesta sobre Evo Para los fines de provocar su salida del gobierno Porque realmente fue fruto de la presión que le pusieron los militares Y al final la policía Que él se vio obligado a dimitir Sin haber cumplido su mandato Porque su mandato concluía en enero Y él tuvo que renunciar ahora O sea, fue básicamente por eso que se está hablando de un golpe de Estado Las situaciones que se han dado para la toma de posesión de esta señora Para la autoproclamación Rompen completamente con la institucionalidad de Bolivia Nada de lo que se ha hecho es legal Todo es ilegal Se le quiso dar aparente legalidad Nombrándola ya presidente del Senado Pero eso fue en una asamblea que no tenía el cuero reglamentario Y esta señora podríamos decir hoy que es una presidenta de facto Otra situación que quiero tocar Que me llama la atención Que yo pienso que hay Dentro de la sumisión que tiene Latinoamérica por los Estados Unidos Yo a veces visualizo cierta estupidez Que me llena como de ira ¿Cómo es posible Que un país como México Que está contribuyendo a que se resuelva una crisis Porque el hecho de que usted le dé asilo político a un presidente Que está envuelto en medio de una crisis Usted está buscando una solución Y todo esto gobierno Que no son capaces de ponerse de pie Que siempre viven besando la bota de Estados Unidos Le pusieran tanta traba Lo que hizo Perú y Ecuador Eso son cosas que dan vergüenza Como los presidentes Agarran a sus ciudadanos y los ponen a pasar vergüenza Porque después ni siquiera por Perú pudo pasar Ecuador con el mismo reno Heredero de Correa O sea, eso son cosas de locos Pero esos países son signatarios de los acuerdos internacionales Correctamente Entonces yo no entiendo ¿Por qué de malo tenía que pasar a un avión No, pero que ellos están obligados a eso Dime tú Yo no entendí esa acción Es una acción absurda O sea, es algo ridículo Y con un país hermano Correctamente Ahora Estamos haciendo intentos Con el perdón Estamos haciendo intentos desde ayer De localizar a la señora Yanina Añez Esa amiga de un amigo mío Que es boliviano Lamentablemente no hemos podido contactarla Por todo lo que está pasando Pero vamos a hacer contacto en unos minutos En unos 10 o 15 minutos Con Iván Montellano Roldán Que es un ex procurador general Adjunto del procurador general de la república en Bolivia Y que está dispuesto a conversar con nosotros Aquí en el programa Acerca de la visión que tiene él De lo que está aconteciendo en Bolivia Así que no se pierda en unos momentos Esta llamada telefónica Porque la verdad que apunta a ser interesante Continúa Hay una serie de intereses económicos y políticos Que se dan en Bolivia Una riqueza enorme en gas natural Que sirve incluso Para tener gasoductos En los países vecinos Y también de minerales Como el cobre Y tierras raras Indispensables para la nueva tecnología Yo Lamentablemente Tengo un pensamiento Pesimista con relación al futuro de Bolivia Por estos intereses Aquí va a ir La ambición La economía salvaje Aquí va a ir El estilo Del ganar-ganar Y va Indiscutiblemente A usar los recursos de Bolivia A su favor No va a haber una redistribución De esos ingresos en el pueblo Le esperan años fuertes a Bolivia Inclusive Puedo decir que Tendríamos una Bolivia En pocos años Aclamando a que Evo Morales vuelva Me sumo totalmente Porque Esos primeros ocho años de Evo Morales Fueron magníficos En materia de inclusión de la población Y de redistribución de los ingresos De Bolivia Y participación De los diferentes sectores Señores Hizo una magia El poder unir Más de 21 etnias Indígenas Bajo acuerdos Bajo participación En el gobierno Y darle a esos estados A esos departamentos Como ellos le llaman Participación del gobierno central Que no se la daban Estaban segregados Más del ochenta por ciento De la población Sumida en la pobreza Con una riqueza Que era toda Sangrada Por un grupo Y nuevamente Eso es lo que va a volver Esos son los intereses Que están detrás de esto Mira, como decía Amado En relación a los niveles De pobreza Que tenía este país Pasar de ser uno De los países más pobres De América A sacar de la pobreza A miles y miles De bolivianos Hablar de poner A Bolivia En la era satelital Hablar de eso Que tú Mencionas De estos niveles De De igualdad Ante los indígenas Que de alguna forma Eran Mantenidos Afuera de todo Lo que tenía que ver Con esos beneficios De gobierno Institucionalizar Muchos aspectos Y darle Esto que tiene que ver Con el derecho A los indígenas A las mujeres Más del 68% De los cargos Desempeñados Son mujeres Otro de los aspectos Que tiene que ver Con el analfabetismo Lo erradicó Casi en la totalidad Estamos hablando De culturas Que no son Tan civilizados Como normalmente Somos por acá Y sacarlos Y ponerlos en ese nivel Milenares Milenares Es el término Gracias Fulvio Otro de los aspectos El salario mínimo Lo aumentó A un mil por ciento Otro de los aspectos Que podemos citar La salud La salud La pensión O sea Fueron demasiadas medidas Y cierro Con otro de los aportes Es En Bolivia Habían ocho bases militares Estadounidenses La sacó Sacó la DEA Sacó la CIA Y es que esto Lo hiciera un indígena No capitalista Nacionalizó Mucha empresa Oigan todo lo que Lo que El listado de las cosas Que se le atribuyen A los gobiernos De Bolivia Pasó de ser el país Más pobre de América A ser el país Con el mayor crecimiento De América Bolivia incrementó Su producto interno Bruto En un cuatrocientos por ciento Se eliminaron Las ocho bases militares Que Estados Unidos Tenía en Bolivia Por lo que sacó De su nación La DEA Y a la CIA Se nacionalizó El gas Y el agua Esta se estableció Como derecho humano Ya que la habían privatizado La recuperación del gas Para ponerlo al servicio Del pueblo de Bolivia Permitió el desarrollo De esa nación Se hicieron Doce fábricas De litio Tres fábricas De cemento Dos fábricas De automotrices Veintiocho fábricas De textiles Y se crearon Doce mil Seiscientos Noventa y cuatro Cooperativas Se terminó La discriminación Para con el sector Mayoritario De la población Que es el indígena Por lo que Bolivia Se convirtió En la república Plurinacional De Bolivia Es decir Se reconoce La autodeterminación La mitad De los cargos públicos Son ocupados Por mujeres El salario mínimo Aumentó En un mil por ciento Bolivia Bolivia lanzó Su primer satélite Denominado Tupac Katari El gobierno de Bolivia Ejeció el poder Junto con los movimientos Sociales Fue un gobierno Promotor de la cultura Y el respeto Al medio ambiente Se creó la pensión Para los adultos mayores A partir de los sesenta y cinco años Y se estableció un bono Para todos los estudiantes De Bolivia El analfabetismo Pasó De veintidó coma siete por ciento A dos coma tres por ciento Se hicieron Más de veinticinco mil kilómetros De carretera Se construyeron Ciento treinta y cuatro hospitales Se construyeron Siete mil ciento noventa Y un centro deportivo Se construyeron Mil cien escuelas Se creó Una nueva constitución Que le dio derecho A los trabajadores A los campesinos A los estudiantes A las mujeres Y a los indígenas Con relación al gobierno O a los gobiernos De Evo Morales Yo quiero Guardando la distancia Hacer una Comparación Si se quiere Con el gobierno De siete meses Que llevó a cabo En la República Dominicana El profesor Juan Bosch Que fue Un gobierno Que estaba Del lado De los pobres Y eso Precisamente No le gustó No le gustó A A un grupo De conservadores Que dirigían Y que han dirigido Este país Todo el tiempo Y que Y lo que provocó Precisamente Que este gobierno Fuera derrocado Fíjate por ejemplo Como Si pero la razón Por la que Evo sale Del poder Producto de esta situación Y la que salió Juan Bosch Hay una diferencia Claro Y para allá voy Si tú haces Una comparación En los dos gobiernos Eran gobiernos similares El gobierno De Evo Morales Era un gobierno Más acercado A los pobres Más acercado A esa parte olvidada En el caso Por ejemplo Del gobierno De Juan Bosch Los Si se quiere Los derechos Que tienen En el día de hoy Los trabajadores Fueron Ganados Y fueron Impuestos En los gobiernos De Juan Bosch Que se identificaba Más con el sector De abajo Como decía él Los hijos de Machepa Ahora bien Que pasó con Evo Morales Que quiso Perpetuarse En el poder En contra De la voluntad Del pueblo Que le había dado Un voto De confianza Pero que ya No quería más ¿Saben por qué? Porque América Latina Le teme a las dictaduras América Latina Precisamente Por esa historia Que ha tenido De dictadores Sanguinarios Que han pasado Por la mayoría De los países Latinoamericanos Le tiene como Temor Y una prueba De ello es En el caso Por ejemplo De la República Dominicana Que el pueblo El pueblo Se reveló Cuando había Ahí Desde la elección De Danilo Medina Ya tenía Ocho años Dirigiendo Este país O ya va a cumplir Ocho años La gente No le va a tolerar A Danilo Medina Un tercer O no le iba a tolerar Un tercer periodo Eso fue lo que pasó Con Evo Morales En Bolivia Él debió Tener la confianza En su propio partido Pero en otra figura Que pudiera Continuar Con el gobierno De desarrollo De apoyo Al sector indígena Y de impulso Al desarrollo De ese país Ciertamente Como tú dices Es un gobierno Que ha sido Bastante Y muy bien valorado Pero que lamentablemente Jugó Con el derecho Que tiene la gente A elegir Lo que quiere Y lamentablemente Perdió En este caso La presidencia Porque tuvo que salir Prácticamente corriendo Y ojalá Que este Golpe de estado Si se quiere No se convierta En el futuro En una tragedia Para Bolivia Y que entonces Tengan que pedirlo De nuevo Bueno Latinoamérica Ha estado Sí Ha estado Muy convulsa En casi toda En casi toda Su existencia Sí Sí Como naciones Tenemos tenido Hemos tenido Periodos En los cuales Los países Han sido dirigidos Por estas tiranías Que mencionaba Yellán A su momento Sanguinarias Basadas en la sangre Especialmente La República Dominicana Muertes Desapariciones Gente que Las oligarquías No le permitieron Gobernar El caso De José María Velasco Ibarra Por ejemplo Es un caso Muy sintomático Cinco veces Presidente Del Ecuador Y cinco veces Lo derrocaron Los militares Y era un orador Tan Magnífico De tanta Calidad Y de tanto Fuste Que decía Dadme un balcón Y les prometo Que volveré O sea Si me dejan Hablar Soy presidente Otra vez Pues era un orador Magnífico José María Velasco Ibarra Y mira No era abogado Era médico Murió luego En el Amazonas De una fiebre amarilla Que se fue para allá A curar gente Y ahí se murió Qué pena Qué pesar Que nuestros países Estén pasando Por estas situaciones Sociales Estos estallidos Ahí entra también Lo que tiene que ver Con las famosas Y tristes caravanes De suramericanos De latinos Que se han Estado dirigiendo En masas Que de alguna manera Ha calmado Ha mermado Por la insostenibilidad Y la permanencia Que O sea La situación Que tienen En sus países De no tener A mano Esas Respuestas De los gobiernos Hay una situación Y lo lamentable De todo esto Es que cuando tú Haces una panorámica De la historia Latinoamericana Te encuentras Que gobiernos Democráticos Han sido pocos De mañana